En un acto solemne, los nuevos abogados al ser juramentados se comprometieron a analizar, interpretar y aplicar de manera justa y razonable las normas que rigen el ordenamiento jurídico. El señor presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia, licenciado Aldo Cader, se dirigió a los juramentados a quienes les habló de la responsabilidad, justicia y equidad al frente de la profesión. Asistieron los magistrados Ovidio Bonilla Flores, José Roberto Argueta Manzano y Sergio Luis Rivera Márquez. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor José Óscar Armando Pineda Navas, atendió la invitación del embajador de Japón en El Salvador, Kazuyoshi Higuchi, a la celebración de la fiesta nacional en conmemoración al 85 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre El Salvador y Japón desde el 15 de febrero de 1935 y del 60 aniversario del natalicio de su majestad, el emperador Naruito, con el fin de fortalecer las relaciones bilaterales de cooperación. Además, el doctor Pineda Navas recibió la visita del señor Tahir al-Oman, encargado de negocio de la Embajada de Qatar. La reunión de trabajo se da en el marco de la firma del nuevo Memorando de Entendimiento para impulsar estrategias de promoción para el uso de la integridad judicial, la ética y la conducta en América Latina. Con el fin de estrechar lazos de cooperación institucional en género y equidad, así como el esfuerzo para mejorar el acceso a la justicia especializada, la magistrada presidenta de la Sala de lo Penal y delegada de género de la Corte Suprema de Justicia, licenciada Doris Luz Rivas Galindo, junto a la licenciada Ana Zoila Cristales, jefa de la Unidad Técnica de Atención Integral a Víctimas y género de la Corte Suprema de Justicia, se reunieron con el diputado propietario de la Asamblea Legislativa y vicepresidente del Grupo Parlamentario de Jóvenes, Jorge Adalberto Josué Godoy Cardoza, quien fue acompañado por una delegación del órgano legislativo. El doctor Pedro Hernán Martínez, director del Instituto de Medicina Legal, doctor Roberto Más Ferrer, asistió a reunión de trabajo de la Comisión ADOC, que estudia los expedientes que contienen iniciativas de reformas al Código Penal y Procesal Penal en lo relativo a los delitos contra la libertad sexual y cualquier otra propuesta de ley relacionada con esta temática. Durante la reunión se trató el tema del Proyecto de Ley de Registro de Información Genética y otros datos de identificación. En la Conferencia sobre Derecho Ambiental en el siglo XXI, dirigida por conferencistas especialistas, fue organizada por la Unidad del Medio Ambiente y la Cámara Ambiental de El Salvador, con el apoyo de la Fundación Heinrich Ball. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor José Óscar Armando Pineda Navas, presidió el evento y también el licenciado Samuel Isama, magistrado presidente de la Cámara Ambiental de San Salvador. En las diversas ponencias se habló sobre el estado de derecho ambiental, cambio climático y reconocimiento judicial de los derechos de la naturaleza, entre otras. Acercar la justicia a la comunidad con discapacidad auditiva a través del lenguaje de señas es la finalidad de la Corte Suprema de Justicia, quien a través del Departamento de Coordinación de Equipos Multidisciplinarios está capacitando a empleados judiciales a nivel nacional sobre el curso básico del lenguaje de señas LESA. En esta ocasión, 35 empleados del Juzgado de Paz de Familia y del Centro de Atención Psicosocial del Departamento de Chalatenango.